Bueno, Dios dado, hoy hemos estado dando buenas batallas siempre. Te digo que ahorita en horas de la noche hemos hecho una operación especial porque la maternidad de Carrizal en los Altos Mirandinos ha sido sitiada por las bandas armadas de la MUT, terroristas, te digo. Y había un grupo de niños, un grupo de niños recién nacidos que tenían 36 horas sin poder recibir su tratamiento por culpa de los terroristas, Dios dado, de la MUT, por culpa de la banda de terroristas de Julio Borges, de Enrique Capriles Radofsky, asesino Capriles, te digo. Sitiar una maternidad, ¿dónde se ha visto eso? Y hay gente que quiere que no le digamos terroristas, no, que le digamos, ¿qué? Demócrata, protestas pacíficas, ¿sí? Bueno, no, medio lenguaje. Aquí no tienen a un presidente vacilante. Yo digo la cosa como es, así lo aprendimos con el comandante Chávez. Bandas terroristas. A esta hora me informa el vicepresidente Tarek, Dios dado, estamos evacuando a los tres bebés recién nacidos y a una parturienta en situación delicada, pasando por barricadas, soportando ataques de francotiradores. Rescatamos a esta hora, siendo las 11 y 28 minutos de esta noche, de hoy, miércoles 17 de mayo, a estos tres bebés recién nacidos con sus madres, ¿no? Y a esta parturienta delicada. Pero también, Dios dado, te tengo que decir que a esta hora, hace unos minutos, acabo de hablar con el capitán Álvarez, comandante de la unidad... de la batería de morteros del pueblo de La Grita, Estado Táchira, que fue sometido durante seis horas a un asedio de paramilitares. Le estrellaron en la puerta un vehículo y lo incendiaron. Y pretendieron asaltar el cuartel. Los soldados con el capitán Álvarez de nuestro glorioso ejército bolivariano tomaron las medidas pertinentes para que no escalara a mayores una agresión a una unidad militar. Y hace unos minutos, con la llegada del mayor Rivero y de refuerzos de la Guardia Nacional Bolivariana, ha sido despejado el asedio criminal y paramilitar a nuestra unidad, de nuestro glorioso ejército bolivariano. Ahí está, pues, atacando unidades militares para provocar... para provocar lo peor, la escalada de lo peor. Pero además, atacando materno infantil. ¿Cómo se llama eso, Julio Borges? Bandido, asesino. ¿Cómo se llama eso? Política, oposición. No, eso se llama terrorismo y llamo al pueblo de Venezuela a unirse. Firmemente unidos. Las instituciones públicas todas. El pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada, la Unión Cívico-Militar, para derrotar esta arremetida terrorista y que triunfe la paz como está triunfando. Tenemos que ganar la paz, Dios dado. Y ganarla por la vía de la constituyente. Tengo la fe absoluta de que la Asamblea Nacional Constituyente va a ser un gran triunfo de la paz y un gran renacimiento del bolivaranismo y un gran renacimiento del legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Así que estamos en batalla. Estamos en batalla. Estamos en victoria. Planificando diversos eventos de gobierno para esta semana. Y bueno, viento en popa. Preparando la maquinaria, Dios dado, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, los congresos de la patria, a prepararse. Obreros de mi patria, camaradas y camarados, prepárense, porque yo quiero que